¡Ánimo que todos vamos a salir de esta! En los últimos tres años no hay un talento que sí haya pegado más duro que Rochi. Hay que dársela y entregársela, y respeto para Rochi. Tienes que dársela a los patrones, yo no borro, corro con los tiguerrones, la cartier como buen Jombi, Tola como los chuchones, tú no viviste en la calle, por esto es que no la pones no... Va a seguir lo mismo, porque tú sabes que es invocarlo... Te loco, me tienen quillado a mí, ¿no? Te loco, damos un ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!